vengo a enseñaros algo genial vais a ver un vídeo muy distinto y creo que os va a molar vamos a retransmitir una partida y antes de nada por dar las gracias a la administración por permitirme grabar este vídeo vamos a retransmitir y utavich y recuerda que mañana sorteo mañana bueno comenzamos viendo el avance de la facción alemana hacia el primer punto que es mamut encabeza llegó el ataque en cabeza llegó nuevo ya está disparando encontronazo en mamut radar vemos cómo se va desmarcando un squad líder si pone hay un opi posiblemente vaya a hacer un poquito de daño pero los alemanes ya están llegando en demanda la defensa es pobre la defensa es pobre las cosas hay que decirles pero bueno entiendo que están preparando la defensa del siguiente punto porque el primero se suele dar como perdido zohar con buena posición sinceramente si era algo se le está pasando por delante muchísimos soldados de estar recargando la está pasando carutas del por ahí hay 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 muy bien muy bien ojo que el manita se le puede se le puede poner becerro vale aquí tenemos a cristo villa si todavía es rujón muy cerca muro con muro o menudo tiro la rea o chisco bueno mamut radar ya es nuestro bueno nuestro yo soy yo no soy general lucar avanzando muy en solitario sinceramente no sé dónde está su squad líder pero bueno cubre un camino bastante esencial aunque se están dando en retirada ojo que se dan en retirada pero dejan aquí unas pequeñas facciones aquí adresito y se llenara cubriendo bastante el avance pero están dejando la retaguardia mira el descubierto de hecho no creo que duren mucho si esos dos anti tanques se aproximan a ellos de hecho drex parece muy 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 decidido a ir a por ese a por la 129 no obstante por aquí tenemos a chisca y Everest que también tienen por delante ingenieros aquí aquí se plantea una batalla bastante jodida porque posiblemente hayan puesto minas si así es y están esperando a que lleguen veamos esto como acaba se acercan a la mina no sé si la habrán visto parece ser que si la han visto si la han visto vaya muy buena señor muy buena si señor chisca y chisca y Everest grande tanquista sobre todo Everest chisca no lo sé pero bueno ojo que puede ser que se encuentren por aquí una satchel puede ser ahí está de airfield que yo creo que sospecha algo el spotter el spotter puede ser que haya visto el gary ojo ojo bueno en acá si no va a hacer nada es un simple sniper realmente aquí van a poder estar bastante tiempo porque por ahora no hay bueno hay un antitanque aquí pero bueno no creemos que haga mucho estoy rodeado chicos os deseamos mucha suerte mientras tanto el grueso inicial sigue en batalla estable aquí tenemos a dos hombres tirados en el suelo que creo que no saben el uno y el otro existen ojo ojo que puede ser que lo haya visto ojo ojo jester ojo o le volvemos a ver ya chisca están bastante agobiados y el antitanque está en el ala del avión que no sé muy bien qué hace ahí de hecho puede ser que le salga mala jugada o no aquí tenemos a billar que billar se despide creo que veres y chisca no son no son conscientes de lo que tienen al lado pero puede ser que ese antitanque les creo bastantes problemas o qué buena bueno por ahora se van defendiendo pero ojo drex ojo drex muy buena muy buena muy buena muy buena espectacular respuesta de los chicos creo que todavía no han visto el garrick no se acercan ni al el gran creek ni a campos inundados es una pena porque queda muy poco tiempo aquí tenemos a letal probando la mg 34 no ve nada hay 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 muy buena visión muy buena visión muy buena visión y señores hay 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 duro aquí ya hace un valiente pese a que no se ve lo que es el helicóptero si vemos una brecha bastante grande a la hora de entrar a los puntos no sabemos lo que ocurre y son 50 contra 50 ojo guille bueno aquí está billar se llenara y andrés y 129 protegiendo muy bien a través de los arbustos muy bien muy bien cubierto hay aquí un grueso bastante abierto y no se está cubriendo vale 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 aquí está everest y es que por lo visto ya ha caído everest se defiende como puede lo lleva muy difícil muy buena esa quien haya sido al cubierto bastante bien dios mío tiene que salir de ahí everest tiene que salir de ahí pero tiene delante el garrison se lo podría quitar nada 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 aguanta everest aguanta tiene delante todo el ejemplo muy bien nada aunque vaya con que anule ese garris sería suficiente pero esto ya aparece al final se va aproximando por la derecha se está posicionando por detrás everest evidentemente no lo va a ver ahí va charly podía haber tomado mejor posición pero bueno una pena lo de ver es muy bien jugado ahí charly vemos vemos como bruno se abre con una car como si está en el co o en el co ha caído vas a caer bruno bunjo bunjo digo chico asoma la patita ojo que se están valentonando mucho el solo contra el mundo no me lo creo no me lo creo no me lo creo vaya quien ha sido ese no sabemos de dónde ha venido este tiro pero desde luego se lo ha llevado desde luego la iniciativa no la tienen los alemanes la están teniendo los americanos que están protegiendo muy por delante de los puntos que tenemos a iván esparta en un grupo subgrave ya mucho tiempo no veamos a google creo que se cree que está buscando a la 129 y puede ser que por detrás le vaya a hacer bastante daño si no se dan cuenta chisco está buscando les están donde los culo le están regalando ahora mismo le están regalando ahora mismo el punto ojo que no le ha hecho nada no parece haber hecho nada ese es así es ella las orugas ya se las está jodiendo pillar baja para reparar el tanque un poco temerario pero está seguro porque no tiene nadie detrás ahora delante y un ejército entero delante y un ejército los ve los ve los está viendo y qué buena un sniper por la derecha seguramente vaya a matar a villar seguramente vaya a matar a villar no se dan a vueltas ojo que villar puede caer en cualquier momento debido a esas explosiones pero bueno por ahora lo vemos reparando haciendo todo lo que puede tan rápido como puede vamos un buen trabajo de éxito y sayonara cubriendo mientras aunque creo que están recibiendo más de lo que puedan reparar llegamos a un cruce maldito donde hay un tiroteo bastante fuerte desde hace un rato ahí tenemos a drex vaya han caído dos lucas no no tiene en cuenta lo que le viene lucas ha muerto muy buena letal letal aquí con la m 34 pelea de mgs o pierde letal zenith le ha hecho tras tras por delante vale acaba de caer le gran que le gran cree que es para los alemanes tienen muy poquito tiempo tienen apenas 19 minutos y por lo que hemos visto no se permite tiempo tienen que avanzar un poquito más y concentrarse un poco más en el ataque guerra de trincheras con lo que nos gusta un yo que es un adelantado antes lo hemos visto y mi estresado ojo que aquí tenemos a un tal morfina que para ser médico se va muy para adelante vale vuelve para atrás eso ya debe ir a a socorrer a spartan seguramente que por cierto lo acaban de socorrer nerco tiene muy buena posición sólo tiene que esperar y posiblemente ahora esté viendo a cristo villa pero no le ha acertado vamos a intentar ver más o menos lo que ve ojo por la izquierda si no vigila a la izquierda se le van a colar se le van a colar por la izquierda ahí va cristo villa lo ve y cristo villa cae ojo que en arco tiene aquí el avance bastante él está muy al descubierto pero pero no está mal quizá morfina lo va a lo va a hora de la tarde 3 contra 5 contra 10 y a manitas mira manitas mira manitas ojo o maravilloso capitán escrotol que si virara un 20 grados a la derecha vería perfectamente lo que tiene ojo que tiene que estar escuchando las alambradas o qué pena detrás detrás no se está enterando maestro puede ser que si no se da cuenta caiga prontito ese opi va a caer ese opi va a caer en cuanto iban se acerque ese opi ha caído muy bien esta gente intentando superar una alambrada sandía voladora todavía no ha captado que ya no son igual las alambradas pare pare usted de hacerse daño usted mismo vemos que no están concentrando el ataque en campos inundados es una pena la verdad o sea esto es literalmente lo que vemos de ataque hay muy poco ataque están muy mal organizados los alemanes sin embargo los americanos pues están haciendo una defensa bastante buena ojo 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 que aquí se puede liar se puede liar aquí mira mira quique quique no quico quico bueno borja talks muy buena bien visto ahí aquí estamos a ppc pcc intentando salir de las alambradas el avance de un ligero por la carretera puede complicar las cosas zohar se cruza con un enemigo el manitas ni caso todavía no lo es vale no es que está muy atrás y a este ligero puede hacer daño este ligero puede hacer daño puede cubrir mucho el avance y así desplegar una línea más de defensa y estoy haciendo daño sí señor ojo ojo enfrentamiento a isengar isengar por dios isengar tómate un break para apuntar ahí borja top muy buena siempre en su línea aquí tenemos de nuevo a la 129 acorazada no sé la posición que van a tomar aunque está exactamente aquí es buena pero vamos a ver qué hacen seguimos teniendo aquí un ligero el físico aquí el físico en su mata kiko siempre ha sido eso siempre se pone en malas posiciones ojo que vais demasiado por mitad la carretera o no tienen limpio hay un grueso muy grande aquí vamos a ir a este grueso enfrentamiento en el camino acaba de caer un año aquí tenemos a chai y a sócrates ojo en controlazo adiós sócrates a dormir no sé qué busca no sé qué busca el médico busca la protección vas a caer otro que cae esto es el sitio de la muerte que salgas de aquí hombre vaya de aquí aquí tenemos a powie que no tengo yo muy claro qué está haciendo ahí papá para atrás vale el ligero ha sido destruido por la 129 acorazada buena posición en el puente si ellos miran lo que yo veo si ellos apuntarán aquí creo que aquí hay un garry de hecho bueno pero si mira aquí de hecho hay un garry si cubriera la carretera mira 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 el man se está jugando ahí un poco con su omg no sé qué pretende cargar a la infantería pero aquí es de esas situaciones en la que la infantería debería acompañar al tanque en el avance vaya ahí ha caído un compañero que podría haber destruido el tanque viene otro tanque bowie y mountain man y tenemos a vapinto que está soportando el pobre el ataque desde los dos lados no no va a durar mucho vapinto muy buena vapinto sammy ha caído vamos a spartan por la detrás por la derecha 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 no se da cuenta no se da cuenta va pinto va a caer va pinto ha caído una pena ojo ojo score ojo score es por aguantas no sabía lo de spartan muy bien aguanta igualmente ojo que tenemos aquí a limonada salada que no sé qué está haciendo pero se va a llevar una mocha ahora mismo el pobre vaya vale ha caído limonada este cruce es mortal hay a su grave su grave su grave marcando no esperábamos esto no sé de quién es el bombardeo pero desde luego no le ha hecho ningún favor a ninguno de los dos nueve minutos capito nueve minutos y no están logrando nada tiene muy poco tiempo no creo que lo logren aquí tienen pelotonera de dos tanques esto es bueno de hecho está se llenara solo puede ser que lo hayan intentado reparar y hayan caído pinta muy mal ni siquiera saben que ahí tienen un garrison que podría ser un alivio bastante gordo para tomar el punto bueno ibas a llenara solo haciendo parkour con el tanque y creo que por aquí tiene que haber sí 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 por aquí hay una una t bueno dos a tres de hecho aquí tenemos a panzer mick james partan no sabemos si están haciendo algo pero desde luego intimidan algo deben estar haciendo sí estándole frontalmente menudo jaleo y aquí con los tanques vaya el arte sigue vivo batalla pero epiquísima por la salida del puente no es fácil y el arte está haciendo muchísimo daño ahora mismo acaba de reventar a power puede ser que en un impacto más se ha dado tierra puede ser que un impacto más se lo quiten en medio se llenara y billar parece que se han recuperado y está fatal se tiene que salir de la carretera al igual que ha hecho se llenara a menos que quiten ese garri no tiene nada que hacer esa cantidad de humo puede incluso significar que venga algún tanque amigo se ha liado perdón panzer se ha quedado solo aquí no sabemos por qué es ahora espartan pero está haciendo el solo muchísimo daño si esa columna de tanques pasara sería genial pero por ahora no va a ser así se retiran se está llevando todo lo que pueda creo que se está reparando el mismo para luego reparar tanques pero pero si no avanzan ya si no logran avanzar esto no va a llegar a ningún lugar les va a colar bt-7 por la izquierda que por cierto acabo de caer kino felix nerko zohar todos avanzando por el lateral ahora sí puede ser peligroso ahora sí puede ser peligroso o lanzan ese aircat del que hablaba bullet banner o no van a poder hacer nada desde luego contra tres anti tanques y todavía aguanta en la corazada la 129 impacto tras impacto impacto tras impacto de hecho puede ser que estén intentando buscar el lado que es lo que parece que está haciendo ese hombre de ahí pero no para de llevarse no para de llevarse ahora mismo está el dique de contención es este tanque y si vuelve ya powie ahí 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 chisca y carabarba vale puede ser que incluso sea bueno eso faltaría powie no hubiera mucha falta aquí para romper el cerco este vale hay airhead hay airhead tenemos a ver que detrás del punto aquí pueden hacer algo dos recon wow 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 me he pasado tiene aquí el garido pico vale ojo 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 que no se está dando ni cuenta o no se quiere dar cuenta ahí que va ahí que va chaomos chaomos o te das prisa o vas a caer ojo 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 o que he pillado se está enseñando 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 este hombre es peligroso este hombre tiene problemas mentales quiere hacer daño a toda costa de hecho parece que va a seguir eh parece que va a seguir y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue no para el airhead ha fracasado encontronazo 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 aquí vale resuelto si estos hombres conocieron esta información que yo tengo avanzarían intentarían quitar ese garri para abrir la brecha aquí sigue a 129 intentando doblegar a esta columna que sale constantemente desde el garri ahora sí que ya está siendo jodido para ello deberían reparar cae la corazón de la 129 después de muchísimo tiempo protegiendo el camino esto ya se ve se ve deplorable se ve como para caer vamos a ver si le hace al relevo chisca y calabarba acabe de reventar el arte que por cierto se ha llevado a tres o cuatro por delante se han tenido que replegar se han tenido que replegar sería buen buen momento para avanzar todo lo posible con uno de los tanques a tres minutos muy poco la verdad no obstante demand power se tiene mucho por lo tanto serían unos 300 segundos de me parece de prórroga acercando a la batalla y esta se llenara se llenara muy buena se llenara muy buena ahí el comandante del tanque se ve que se ha salvado tiempo o que ha decidido coger la vía terrestre si es con este bombardeo no está mal tirado la verdad pero seguramente tendría que ir más compenetra en conjunto a la información de los demás para poder avanzar en columna porque aquí seguimos teniendo una brecha bastante grande panzer mx aquí es sólo contra el mundo porque realmente no le acompaña mucho por este flanco tiene aquí su cajita de municiones y a vivir la vida a un minuto y 26 esto va a acabar no han logrado pasar de la segunda etapa pero aún así me parece que ha estado bastante interesante voy a intentar grabaros una más y bueno espero que os molesto y si los demás y la moderación quiere pues se puede seguir retransmitiendo alguna partida ojo se llenara delante tiene peña ojo que los ve los ve muy buena ahí muy buena recarga pronto porque oposete los brazos ya están indomables esta gente ya está indomable ya se protegen incluso con los nodos hacía falta más potencia más potencia concentrada y menos esparcimiento pero ha estado muy bien y la defensa ha sido brutal mi enhorabuena no sé quiénes son el comandante y demás pero mi enhorabuena y hasta aquí la retransmisión